Westfield, soy top tier, hay tier 5, hay tier 6, Thunderbolt, Pudel, hay 43 bis, y dos tanques pesados, los tenemos FL-10 y 40 TP, y dos tanques pesados. Excalibur y Excalibur. Hmm. Hmm. Uh. voy a ir por aquí y no sé si pararme aquí en esta montaña o irme todo todo este camino hasta hasta allí a fondo no lo sé quién viene conmigo m4 y panzer 4 h ya no 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 creo no no me gusta que solamente tenga dos conmigo es que tengo tengo el escali por aquí y el vk también está por aquí bueno vale voy a probarlo fantástico claro el a20 vale vale esto está por ahora parece muy bien tiene buena pinta no ¿Qué tanque es este? Yo no veo nada Es por eso que lo tengo apagado Porque no veo nada Vale, este 34 No hay nadie aquí Ni siquiera me han pintado Ok ¡Suscríbete al canal! Ah, he fallado el tiro Creo que él también falló el tiro ¡Neto! Dame un momentito Ahora te... Bienvenido, bienvenido riders ¿Qué tal estáis? Yo soy Verón Supongo que me conocéis Ya de... De la otra red que hice Y además, bueno Siempre estoy aquí los miércoles Yo juego una variedad de juegos Y una variedad de muchas cosas Pero... Una cosa que siempre es igual Son los miércoles A las 9 de la mañana Siempre jugamos a World of Tanks Y siempre me matan Como estoy viendo ahora mismo Tengo que ponerme ahora Tengo que ponerme ahora a cubierta Porque si no me van a matar Vale Bueno Gracias Neto ¿Qué tal ha ido hoy? ¿Tu boca has jugado...? Sí, te he visto Te he visto jugando tanques ¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo han ido hoy los tanques? Y por cierto Si queréis notificaciones No os olvidéis De que En nuestro Discord ¿Por qué me tienes que disparar Justo ahora? Estaba escribiendo algo en el chat Vale Bueno Venga Escribe por favor Mi ordenador Mi ordenador No funciona muy bien PIP Vale Ahora Creo Que se va a enviar Vale Por cierto Si hay alguien aquí mirando Visita a Neto Que el Que la diferencia mía Tiene una cámara Y tiene una green skin Que son dos cosas Que a mí me gustaría tenerlas Lo que no puedo Por culpa de Cuestiones técnicas Voy a visitarlo Que Que de verdad Son muy Interactivos Y Interesantes Sus transmisiones Y muchas gracias Por la rate De nuevo Te lo agradezco Uh Estás aquí Vale Bueno Nos ha ido bien Al final 3000 de daño Wow Ok Hoy estamos teniendo Batallas muy malas La verdad Bastante malas Y Y bueno No me esperaba No me esperaba Que justo Ahora Que nos ha llegado La rally Tuviéramos una batalla buena Así que Me llegó En el momento Perfecto Por cierto Si Si sois Si venís de Neto Y sois nuevos No os olvidéis de Nuevos o nuevas No os olvidéis de Cierrola en chat Me alegraré De oíros Y de veros Ver vuestro texto No sé No sé cómo se le diera Es un as de maestría En serio Por esta batalla Es que con ese tanque Son muy Son muy fáciles Los as de maestría Por favor Puedo Gracias Cerrar Ah Prex Bienvenido O bienvenida De nuevo Lo que hice hace un momentito Recuerda que Vale no Por cierto Yo no lo he explicado Yo Hago transmisiones En diferentes idiomas Y en español Son siempre los miércoles Por lo tanto Si queréis notificaciones Solamente para español Hace falta Que os unáis a mi Discord Porque en el Discord Os podéis elegir el idioma Del que recibí las notificaciones Twitch por desgracia No No permite Enviar notificaciones Solamente a ciertos usuarios En cambio Si Si queréis Si Si vais al Discord Si que veis Que allí está dividido por idiomas Y por lo tanto Podéis elegir Que tipo de notificaciones Que queréis recibir Y esta batalla 1580 de experiencia Por esto Ah Ah Yo me sorprende un poquito Que Que esto sea Unas de maestría Pero O sea Que Que He recibido Tanta experiencia Por esta experiencia Por una batalla Si no he hecho No he hecho tanto No he hecho tanto O sea Cuenta Willy